Miércoles, 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 ¿sábado? ¿Qué tal? Mi nombre es Gandhi y esto es Gandhi World. Y sí, aquí estamos una vez más para hablar de este programa llamado La Isla en su segunda semana. Ya empiezan los miedos, los conflictos y la paranoia. Debo aclarar que me es imposible no hablar con algunos spoilers, así que si no han visto los episodios, primero véanlos o si no les importa, bueno, vean este video. Después de la eliminación de Belém, Ricardo miente acerca de por quién votó, ya que él había votado por Yvonne Montero y nadie sabía exactamente quién es el que lo había hecho. Pero todos lo empiezan a ver sospechoso y creo que su actitud empieza a verse como en contra del juego en equipo. En Playa Baja también están los que empiezan a pensar un poquito en estrategia, pero todavía no se nota mucho y esto nada más es en el caso de salvar a alguien en el momento en el que otro equipo va a eliminar a una persona. Pero lo que busca la mayoría de ellos es relajarse y olvidarse del juego por algunos momentos. Ahora viene lo del primer reto que es por territorio. En esta ocasión tuvieron que sacar a un integrante de cada equipo de los que tenían 6 y esto ocasionó que algunas personas se quejaran porque esto no sería justo para los demás equipos que no habían perdido un integrante. Pero yo no pienso igual porque ellos tienen la opción de decidir a quién sacar. Ellos pueden sacar de este juego a un integrante débil y quedarse con los más fuertes. Y esto obviamente les va a beneficiar. Y el equipo que en este caso fue el naranja debe de jugar a fuerzas con sus 5 integrantes, no puede cambiar. Y esto es lo que pasó, algunos equipos no decidieron bien con quiénes jugar y esto ocasionó que se atrasaran en el reto y bueno no pudieran ganarlo. Como en el caso del equipo azul o de los desconocidos que escogieron a una chava para bajar las bolsas y ella se empezó a poner muy nerviosa al momento de que vio que los otros equipos iban más adelante y a ella hasta se le caían las bolsas, perdía mucho tiempo y al final pues fueron los últimos en terminar la prueba. Y fue así como los equipos quedaron de nuevo en las mismas playas. Después para el desafío de salvación los equipos iban con buena mentalidad pero ya se empieza a notar cómo les hace falta la comida y el descanso. Y además opino que este reto fue algo fuerte, algo físico, bastante físico porque era de subir 3 plataformas y bajarlas de ida y de regreso y la verdad si se me hizo demasiado que fueran 3 estructuras. Además hubo heridos, un integrante tuvo que salirse por un momento en lo que lo revisaban después ya regresó, otra chava también se lastimó la rodilla. Y ahora nos vamos con lo que es el aislamiento el cual también ya les está pegando como en el caso del travieso el cual se siente ya muy triste, extraña a su familia, siente miedo en las noches cuando llueve o relampaguea, incluso llegó a decir que quería renunciar. Y luego en el último reto que era para decidir cuál equipo era el que iba a eliminar a un integrante también hubo más lesionados, en el caso de Juanito le empezó a faltar la respiración se empezó a cansar, se le nubló la vista es lo que dijo y tuvo que llegar el equipo médico, se lo llevaron en el caso de Ricardo también se esguinzó los dos tobillos también se lo llevaron, estuvieron un tiempo en el hospital y bueno lo bueno es que regresaron después a sus respectivos equipos, a sus playas pero lo que al final resultó de este reto es que ganara el equipo naranja el equipo verde tuvo que ir a eliminar a un integrante y ya en el juicio el equipo azul como que tenía pensado sacar a Julia o a Juanito o dependiendo a quien vieran más débil, pero se dieron cuenta de la situación de salud que vivía Juanito en la isla y decidieron salvar mejor a Julia fue también el caso de su equipo verde que decidieron votar por Juanito también por lo mismo, por cuestiones de salud pero la verdad es que Juanito demostró mucho corazón en el momento de los retos para salir adelante junto con su equipo y fue muy emotiva su salida y por otro lado tenemos a Julia quien se quedó lastimada de una rodilla ella dice que no se le ha pasado por la mente renunciar pero la verdad que la hemos visto algo frágil, algo débil y esto no le va a ayudar a su equipo al igual que el equipo naranja, dos integrantes lastimados también uno de una pierna y otro de los dos tobillos que no puede ni caminar bien va a haber mucha desventaja en el próximo reto y al parecer puede que el equipo azul gane por fin el reto por territorio esto en el caso de que los próximos desafíos sean físicos ya que no sabemos como pueden ser, pueden ser mentales hacer algún rompecabezas o combinados y esto podría ayudarles o beneficiarles por lo menos un poquito a los otros dos equipos y ya para terminar en cuanto a la edición creo que va mejorando, ya se entienden mejor los desafíos son más emocionantes y en el caso del audio y la iluminación todavía falta un poquitito pero claro que ya se va viendo mucha mejora y con esto llegamos al final del video de esta ocasión yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte darle like al video pasarte por los canales en los cuales participo deja algún comentario que te parece a quien apoyas y bueno todo lo relacionado con la isla que quieras comentarlo, ahí lo dejas me despido, mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World ¡Suscríbete al canal!